no sé si os ha pasado alguno que cuando vais a parar el coche durante un largo tiempo como es mi caso que lo cojo de fin de semana en fin de semana cada 15 días o cosas así pues la batería se me desgasta entonces he montado e instalado un desconectador de batería el cual además sirve de antirrobo porque te puedes llevar la llave y lo he instalado aquí con esta llave puedo conectar la batería o desconectarla y puede incluso llevarme tiene una posición en la que puedes extraer la llave y está muy bien porque así no tengo que estar levantando el capó o desconectando tornillos de la batería etcétera y la batería pues a largo su vida así que vamos a ver cómo se monta el sistema es sencillo vamos a coger el bono negativo vamos a tirar un cable del grosor que luego veremos hasta uno de los bornes esto estaría aquí este sería el desconectador y el otro allí donde pongamos este aparato que luego lo veremos donde lo vamos a poner directamente tiramos un cable al chasis a la masa vamos a comprarlo he medido que son dos metros y medio de cable y luego clemas de éstas como ésta aunque más pequeñas estás demasiado gorda me van a hacer falta tres en la en el borne de la batería se mete aquí el cable y se aprieta con estos tornillos luego no hace falta el conector éste me hace falta estos uno y dos son estos dos y luego para conectarlo a masa así que tres con utilizado tres bueno tras pasar por varias tiendas de accesorios de coches sólo tenían cables de 25 no de 16 como es el como este es este este original así que con este ha costado unos tres euros y medio cada metro he comprado dos metros y medio será suficiente y lo mandado estas cremas que como no tenemos herramienta para cerrarlas una vez que lo metamos pues lo que voy a hacer es hacer es un corte con la radial para luego utilizando la prensa puedes cerrar y ya ves qué tal queda como el que vamos a cortar es el borne negativo porque es mucho más más fácil tirar un solo cable hasta allí y allí conectarlo a masa a un tornillo de masa que a estar moviendo todos estos cables de positivo y luego volviéndolos a traer hasta aquí así que vamos a usar el borne negativo así que quitamos este cable hoy lleva hasta torneito aquí y la borne bueno para trabajar más cómodos y meter el cable por el agujero que hay allí voy a desmontar la batería para poder trabajar mejor total es quitar este borne que falta y ese torbillo de ahí y los apartamos ahí y listo batería que pesan un montón exactamente es ese agujerito de ahí por el que ya he pasado otros cables en otras ocasiones como el cable es bastante gordo con un destornillado largo he agujereado la la moqueta que tiene detrás para hacerle un agujero gordo y lo he llevado un poquito hacia la izquierda del agujero hacia la izquierda y hacia abajo para que salga por la izquierda el extra ventilador como vamos a ver ahora por el otro lado desaparece ya por ahí el cable extra ventilador por ahí por ahí por ahí vamos a meterlo por dentro de esto y la idea es ponerlo en uno de los dos reposabasos en el ceniceo ahora veremos esta pieza de aquí no sale más que más que a presión hacia arriba y ya podemos sacarla hacia arriba ya tenemos pasado el cable por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí ahora lo metemos bien y ya sale por aquí le he decidió que lo voy a poner aquí en el cenicero aquí así que le voy a hacer la el cajeado por aquí detrás para que entre esto bueno se puede aprovechar esta rosquita la vamos a poner aquí vamos a poner ahí y hacemos el agujero ahí se ve la marca derecho y ahora con el taladro y una broca de madera voy a intentar con los alicates finitos planos vamos a ir intentando ajustar lo que queda listo ahí está en el fondo esto es lo que sobresale pero bien no pasa nada porque sobresalga eso porque ya lo he probado y vamos a utilizar de los tornillos que hay aquí de los tornillos que hay aquí vamos a utilizar este de aquí ese de ahí vamos a utilizarlo para hacer la conexión al chasis del borne negativo de la batería no sé si se leía que tenía 100 o 200 hay que parar un poquito más Una vez que lo tengo metido lo que voy a hacer es prensarlo, tiene buena pinta, estos pelillos que han sobrado, pues los cortamos, sí, sí, ha quedado muy bien, y ahora con un poquito de cinta, o termo retráctil, cinta para borrís, buena cinta, no le damos cualquier basura del chino, no me digas que no queda bien también. Bueno, ahora tengo que repetir la misma operación de antes con el conector, pero aquí, porque no lo he hecho antes, para que tuviera sitio, así que nada, lo voy a meter aquí, y en la prensa lo voy a cerrar. Así es como queda, una vez conectado el cable al tornillo, me quedan estas dos bornas, que son las que voy a conectar al desconectador. Bueno, después de luchar un rato, así es como quedan las conexiones, hay que tener cuidado con esta chapita de aquí en medio, porque parece rígida, pero es bastante endeble, y si forzamos un poco la podemos partir, y al final no hace su función. Ya quedo montado, ya he colocado otra vez la batería, entonces todo este cable que me sobra lo voy a cortar, lo voy a cortar por aquí, para meterlo aquí en esta ranura de aquí. No se quede ningún hilo fuera, y aquí ya están las conexiones hechas, su repositivo tal y como estaba desde el principio, actualmente tengo corriente. Lo voy a dejar así, tengo corriente, y voy a girar el switch, ahí lo tenemos en off, y efectivamente, hemos desconectado la batería. Gracias. 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 Gracias.